Mi alma quiere expresar que siente gozo Hay una razón por la que yo quiero cantar Yo no me siento feliz por emociones Es porque Cristo vive en mi corazón Ríos de agua viva dentro de mi ser El Espíritu Santo me hace cantar Ríos de agua viva dentro de mi ser El Espíritu Santo me hace cantar Las tribulaciones nunca pagarán El gozo inefable que me da Jehová Hay cantico nuevo en mi vida El gozo lo siento enseguida Hay cantico nuevo en mi vida El gozo lo siento enseguida Cuando de lo más profundo de mi corazón Hay una alabanza para mi Salvador La vida con Jesucristo es tan responsable Cuando yo le alabo a Él lo siento aquí en mi ser Alaba al hermano mío con el alma Y verás como se siente este gran poder Ríos de agua viva dentro de mi ser El Espíritu Santo me hace cantar Ríos de agua viva dentro de mi ser El Espíritu Santo me hace cantar Hay cantico nuevo en mi vida El gozo lo siento enseguida Hay cantico nuevo en mi vida El gozo lo siento enseguida Cuando de lo más profundo de mi corazón Hay una alabanza para mi Salvador Hay cantico nuevo en mi vida Hay cantico nuevo en mi vida El gozo lo siento enseguida Hay cantico nuevo en mi vida El gozo lo siento enseguida Cuando de lo más profundo de mi corazón Hay una alabanza para mi Salvador Hay cantico nuevo en mi vida Hay cantico nuevo en mi vida Hay cantico nuevo en mi vida El gozo lo siento enseguida Cuando de lo más profundo de mi corazón Hay una alabanza para mi Salvador Oh, mi Salvador Esta alabanza es para el Rey de amor Jesús El gozo lo siento enseguida del reto Un saludo El gozo le soporte El gozovate un mango